Damas Gratis Saludos Vengan Hacer Guilherme Los Hacer ¿Dónde están? Esta es mi cumbia No agarramos una, da todo, todo a piola 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 Yo soy la cumbia No agarramos una, da todo, todo a piola No agarramos una, da todo, todo a piola No agarramos una, da todo, todo a piola No agarramos una, da todo a piola No agarramos una, da todo a piola No agarramos una, da todo, todo a piola No agarramos una, da 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 todo a piola Y la palma de todos los negros viene arriba Dale que te viene de mi mente Dale que se viene de mi mente Dale que se viene de mi mente Para que bailen la cumbia como bailan los chupinos Yo soy su majestad de la cuna ¡Suscríbete al canal!